¿Qué pasa con Gabriel López? Y al DAX subiendo, no obstante, creo que usted es partidario de que, bueno, considera que hay más valor todavía más que rascar en el IBEX que en el DAX, ¿no? Bueno, yo creo que es una muy buena pregunta porque es que siempre hay oportunidades, siempre, entonces siempre tienes que tener en tu cartera un poco de liquidez cuando se presentan estas oportunidades, ¿no? Un 10, un 20% de liquidez. Y ahora los mercados están complicados, ¿no? Por temas de valoración. Aunque hemos tenido una buena corrección la semana pasada, sobre todo aquí en Europa, de alrededor 4 o 5% en el mercado alemán y otros mercados europeos, ¿dónde hay valor? Entonces, claramente hay valor en Europa, hay valor en Asia, en Japón. El mercado americano está bien valorado, aunque evidentemente hay empresas que están sacando muy buenos resultados y hay buenas oportunidades. El tema también de la moneda, del forex, es un tema crítico porque, por ejemplo, si eres un inversor americano e inviertes aquí en Europa, pues pierdes gran parte de esa inversión, puesto que se deprecia tu posición. Si tú esperas ganar un 15% aquí en Europa y se deprecia un 15%, que es más o menos lo que esperamos, pues al final no ganas nada. Y con Japón es un poco lo mismo. Entonces, tenemos que estar un poco posicionados en aquellas empresas que son exportadoras, sensibles al tema de la divisa, sensibles al crecimiento aquí en Europa. Esta mañana hemos visto publicación de estimaciones de crecimiento para España y para el resto de Europa, mejor de lo esperado, han subido también el crecimiento en España, lo han empeorado para Grecia. Y entonces volvemos al tema de Grecia, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con Grecia? ¿Qué pasa con Grecia? Estamos todos de acuerdo que es un 2% de la economía europea, que no es significativo, que está descontado, que todos los test de estrés ya han indicado que el riesgo está en manos públicas, no en manos privadas, pero lo que no está descontado es qué pasaría si de verdad sale Grecia. En los griegos, una mayoría quiere mantenerse dentro del euro y dentro de la Unión, más de un 70% de la población, aunque han cambiado un poquito su intención de voto, se está apartando de lo que es el partido ahora que está en poder en Grecia, pero hay mucha incertidumbre, han también apartado al ministro de Economía, han puesto el diputado del primer ministro, pero sí parece ser que los europeos han dicho que hasta aquí hemos llegado, ya tenemos que ponernos firmes, y si empiezan a ponerse firmes, pues puede haber una desbandada de fondos de Grecia porque ven que no tienen dinero, que no tienen los recursos, que se ha bajado el crecimiento y que hay mucha incertidumbre sobre el futuro. El mercado no le gusta la incertidumbre, no le gusta la incertidumbre sobre Grecia, no le gusta la incertidumbre sobre las elecciones en Inglaterra, no le gusta la incertidumbre sobre el tema ahora del mercado de bonos, que ahora está también un poco revuelto, y entonces estamos ahí en un movimiento clásico lateral de incertidumbre, y seguramente esta pequeña corrección que empezamos la semana que viene va a continuar. ¿El tema de Grecia va a impactar en el mercado de renta fija o sigue mandando la compra de activos por parte del Banco Central Europeo? Por un lado tenemos el Banco Central Europeo comprando y comprando 60.000 millones todos los meses, sobre todo está comprando deuda alemana, pero ya se están posicionando los grandes gestores y se están poniendo cortos, porque es un poquito paradójico que están comprando deuda el Banco Central Europeo para generar inflación y lo que deberían es estar vendiendo, puesto que están comprando algo que saben que van a perder dinero. Entonces ya los grandes gestores, Bill Gross hace dos semanas y otros que llevan un poquito de liderazgo, un poquito de la opinión, están ya tomando posiciones contrarias, y eso ya se ha visto también en la rentabilidad del bono alemán que ha subido. Entonces sí hay expectativas de que se está generando inflación aquí en Europa, también vimos los datos que se han publicado y se espera que la inflación este año va a estar cerca de cero, pero sí el año que viene cerca de uno y medio. Entonces sí se está generando este empuje en la economía europea, pero no está claro que este empuje sea suficiente y sobre todo que la fecha límite sea septiembre del año que viene. Todos cometemos errores, los bancos centrales también cometen errores, la FED llevamos un Q3, hemos dicho que el primer Q1 no se tenía que haber parado, entonces no hay que limitarse con la idea de que el Banco Central Europeo va a parar su recompra de activos en septiembre. Y todo esto, se está hablando de que sí se ha inyectado mucha masa monetaria dentro de las economías, 25 bancos centrales han empezado este incremento en la masa monetaria, pero ¿qué es el efecto? Van a tener que seguir comprando, al final van a subir los tipos en Estados Unidos, que no parece ser, porque hay un claro enfriamiento de la economía americana que no está descontado por el mercado totalmente, así que ahora estamos ahí en un momento así crucial de que tal vez el mercado ya ha descontado, lo que tiene que descontar de crecimiento para este año y un poquito a la expectativa. Entonces en renta fija, ¿dónde nos quedan oportunidades a los inversores? Bueno, yo creo que hay valor y hay valor y oportunidades en Estados Unidos, en los plazos largos de 30 años, que está alrededor del 2%, y ahí es más o menos donde hay interés actualmente. ¿Y en renta variable le parece una estrategia a seguir, por ejemplo comprar acciones de empresas que están recomprando acciones propias, que parece que se está poniendo de moda este movimiento? Esa es otra de las razones por las cuales el mercado americano se ha ralentizado, porque no puedes recomprar acciones antes de publicar datos, ya se han publicado los datos y ahora van a volver a comprar acciones. ¿Y cuál es el modelo y por qué se compra acciones? Pues porque no hay mejor inversión que comprar acciones de tu propia empresa, dependiendo del retorno que te dan. Entonces hemos visto que todas las principales empresas que están con esta política han incrementado su política de recompra y también están estos otros fondos que se llaman activos, que no les gusta esta recompra de activos porque piensan que esos fondos se podían invertir en otros negocios, como ha sido el caso de Icon en su posicionamiento en Apple. Por lo tanto, que sí, que no se sabe muy bien dónde invertir, están recomprando acciones, las empresas americanas están llenas de liquidez y hay muchas operaciones de fusiones y adquisiciones y que normalmente en Estados Unidos marca el final del ciclo. Los ciclos económicos no duran más de 5 a 6 años, ya llevamos el sexto año en Estados Unidos y es lógico que vamos a un mercado más bien lateral, cansado y que esta actividad de fusiones y adquisiciones se incremente. Por eso le digo que hay ciertas oportunidades en Estados Unidos no invertir en todo el mercado, en ciertos sectores y después aquí en Europa, pues sí hay valor en el sector financiero, por ejemplo. ¿Y por dividendos aquí en Europa? Por dividendos, bueno, lo clásico es las utilities, las eléctricas que están pagando un buen payout y están incrementando sus ingresos y ese es un sector que a mí particularmente me atrae en estos momentos. Por dividendo. Quería preguntarle también por las elecciones británicas que tenemos el día 7. ¿Cree que Cameron va a seguir en el poder? ¿Va a tener alguna consecuencia en el mercado europeo y en el de divisas, en el cable o en el euro libre? Bueno, Inglaterra es un país muy curioso, se ha abierto totalmente al mundo, muy cosmopolita. Si ETX Capital, por ejemplo, donde estaba trabajando antes, pues hay nacionalidades de todo el mundo y trabaja en todos los países. Pero sí es cierto que encerrarse un poquito y apartarse de Europa no es lo que la mayoría de los ingleses quieren. Lo que quieren es una Europa mucho más eficiente. Y la verdad es que eso también se ha visto en los sondeos del partido este de UKIP, que es UK for Independence, que quieren ser independientes. Y ha bajado en su intención de voto. Hay mucha incertidumbre política, no está nada claro aquí también en España tampoco. Y esa incertidumbre tampoco ayuda a la confianza en los mercados y la verdad es que tampoco está nada claro en Inglaterra. A ver qué pasa con esas elecciones. Nos quedamos con estas palabras. Gabriel López, responsable de Inverdí y FEARFI. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. Y ustedes recuerden que pueden ser informados de la actualidad económica en nuestra web estrategiasinversion.com.